Me encuentro en la calle Benito Juárez de la tenencia de Siragüen del municipio de Salvador Escalante donde el gobierno municipal en colaboración con el gobierno del estado realizan una importante obra de la que vamos a platicar con el jefe de tenencia y nos explique de qué se trata. La calle se llama Benito Juárez, estamos hablando de una obra que bueno, más que nada vamos a darle un realza al turismo que comunica a Siragüen, al municipio y a las rancherías donde también igual es alrededor del lago es lo que abarca el anillo del lago, donde hay restaurantes, cabañas, o sea mucho entretenimiento, estamos hablando turísticamente. Entonces esperamos que esta obra, que estamos hablando de 3 mil metros, nos den la mejor imagen y por qué no hablar también para el pueblo pero lógicamente para el turista que trae unidades en buenas condiciones y bueno, que no se quejen de que el camino estaba muy feo, que no pudieron andar en Siragüen porque no eran altos los caminos. Entonces es una solución a tantos problemas que existen, pues ojalá y que con esto dé una buena imagen al pueblo. Hablamos de 3 mil metros y ¿cómo va a ser la calle esa adoquinada? La calle lleva, adoquinado lleva por la parte del medio, empedrado, ahogado le llaman, empedrado ahogado lleva esa parte. Entonces para que sea igual que la imagen del pueblo, o sea lo que ya viene va a ser igualito, o sea es adoquín y empedrado, adoquín y empedrado, o sea para que no se pierda la imagen de lo que ya tenemos establecido. ¿Es una obra del gobierno municipal? Es una obra del gobierno municipal, lógicamente también interviene aquí el gobierno estatal y pues bueno, ojalá que como estas vengan muchas más porque nos hace mucha falta pero ya vamos empezando por una parte, ojalá que esto le dé más realce, que vean que es una mejor imagen para el pueblo, que es una mejor imagen para el turismo y de esa manera seguir avanzando. Más de 3 mil metros cuadrados son los que se van a pavimentar o bien va a ser con adoquinado o una calle mixta para darle una mejor imagen urbana a la tenencia de Siragüero. Informo para nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.